Bienvenidos una vez más a nuestro canal sobre vídeos de quesos artesanos en Poncelec. Hoy estamos muy orgullosos de poder mostraros nuestra nueva selección de quesos de Estados Unidos. En Poncelec nos gusta ir un paso más allá y nos gusta buscar productos de calidad y artesanía acorde con nuestros estándares. Las elaboraciones de quesos en Norteamérica están causando furor y sensación. Nuevas queserías, granjas ecológicas y productos artesanos que desarrollan una organoeléctrica y unas sensaciones muy complejas y novedosas. En nuestro centro afinador y en nuestras cabas de maduración vamos a cuidar y madurar estas pequeñas joyas para poder ofreceroslas a vosotros. El primer queso se llama Pleasant Reef Reserve. Está elaborado en Wisconsin con leche cruda de vaca de las razas Horstein, Talenteis y Jersey. Es un queso de pasta prensada cocida. Tiene un año de maduración aproximado y la elaboración se limita en los meses desde el verano al otoño. Es un queso completamente frutal, con olores al caramelo tostado o al tofe, una textura firme y elástica y claras notas de fruta exótica y cítrica, dejando un retrogusto limpio a frutos secos. El siguiente queso es el queso Tea High. Es un queso elaborado en el norte de Utah, con leche cruda de vaca Jersey. Con claras influencias al famoso cheddar inglés, la corteza se va frotando periódicamente con una mezcla de té negro y aceite de bergamota. Durante los tres meses mínimos de maduración, el lavado de la corteza se introduce en la pasta, aportándole matices cítricos melosos y recuerdos al azahar en abril. El siguiente queso es el Parley Boots, de la misma que sería que la anterior, en Utah. De leche cruda de vaca Jersey y con otro divertido proceso de afinado. En este caso, la corteza se lava con una interesante mezcla de yemas de lavanda picadas, café pulverizado y aceite de canela. La majestuosidad de los tonos dulces y refactos hacen de cada bocado una sensación compleja y sorprendente. El siguiente es el queso Harvison. Recibe el nombre de la abuela de Gainsbourg, una de las personalidades más influyentes en el mundo del queso en Vermont. Es un queso de leche de vaca y de pasta blanda. La corteza es enmohecida y el queso se moldea con una tira de abeto procedente de la propia granja. Este tipo de moldeo evita que el interior del queso, que es muy cremoso, se derrame. Además, nos aportan notas de madera fresca y sabores vegetales pronunciados, equilibradamente mezclados con recuerdos a la mantequilla. El siguiente queso, el queso Roch River, es uno de los quesos azules con más fama de Estados Unidos. Se elabora a partir de leche de vaca Jersey y Hostain. La maduración del queso en cuevas naturales hace que el Penicillum roqueforti se desarrolle de la forma más natural. Para mantener la humedad del queso, se cubre con hojas de parra maceradas en brandy de pera. El olor es herbáceo y frutal al mismo tiempo. En boca es jugoso y cremoso, limpio y elegante, con matices a la hierba recién cortada y con un retrogusto ligeramente especial. Y por último, tenemos el Dry Monterrey Jack. Es un queso elaborado en Sonoma, California. Este queso fue creado alrededor de 1830 por el escocés David Jacks, en California. Su creación fue un queso fresco de vaca que maduraba solo durante una semana para que resultara muy blanco, suave y blanco. Este queso americano, exclusivo de Poncelet, es una verdadera obra de arte. Su elaboración es similar a la del Monterrey Jack fresco, pero se deja madurar entre 7 y 10 meses. Es un queso firme, de color amarillo pálido, que en boca nos deja unas notas dulces a nuez. Es un queso ideal para gratinar, rallar o hacer lonchas, para comer directamente o para cocinar. Es un queso que va perfectamente con sándwiches, tortillas o soufflés. Todos estos quesos los tenemos en exclusiva en Poncelet. No dudéis en venir a disfrutar de este nuevo mundo de sensaciones y de esta nueva gama de productos que hemos traído para vosotros. ¡Os esperamos!